¡Hoy en Magali te ve la firme! ¡Ampay! ¡El beso que todos querían ver hoy! ¡Te lo mostramos en exclusiva! ¡Luciana Fuster y Pato Parodi derrochando amor en las playas de Paracas! ¡Luciana Fuster y Pato Parodi! ¡Me deseas de ti! ¡Me deseas de ti! ¡Hola! ¡No me interesa nada de la vida otra vez! ¡Quiero a todo el mundo! ¡No reniego! ¡No grito! ¡No sanciono a nadie! ¡Soy un amor de persona! ¡Amo a todos! ¡Los quiero a todos! ¡No me interesa nada! ¡No! ¡No! ¡Este es un beso! ¡Porque los besos son los que indican que algo existe! ¡Claro que sí! ¡Esta es una prueba palpable! ¡Y no nos van a venir a decir o enmendar la plana como el Pato Parodi la vez pasada que nos enmendó la plana! Cuando nosotros escuchamos una conversación detrás de un TikTok que estaban grabando, él dijo ¡Ah! ¡Que cómo venden humo! ¿Disculpa? ¿Vender humo? ¡No! ¡Nosotros no vendemos humo! ¡No me gusta vender humo! ¿Por qué? Porque la gente a la larga ya no cree en ti. Cuando uno vende humo, uno pierde credibilidad. Y algo que yo cuido como uno de los tesoros más grandes que yo aprecio de la gente que nos ve noche a noche durante tantos años es mi credibilidad. La gente sabe que cuando yo digo algo es realmente así, ¿verdad? Porque me consta, porque ofrezco pruebas. Por eso yo no vendo humo. Por eso tantos años en esto nos han enseñado que al público no hay que engañarle. Porque luego cuando dices, es como cuando esa anécdota que decía de que tú gritas auxilio y no pasa nada, entonces la próxima que grites nadie va a ir a ayudarte. Bueno, ahí están los titulares online de los diarios ahora diciendo Ampay. Me encanta cuando sale la palabra Ampay. No sé por qué siento una nostalgia de esas épocas cuando recién empezamos Ampay. Nunca mejor dicho, Patricio Parodi y Luciana Fuster protagonizan apasionado beso en Playa de Paracas. Claro, porque ellos se cuidan mucho. Se cuidan de no, de cuando están en público, de cuando están con gente, de separarse, tomar distancia. Pero sin embargo, cuando creen que nadie los ve delante del grupete de amigos más cercano, ellos dan rienda suelta a lo que sienten. Tanto chape en la academia, tanto chape, tanto TikTok, ahí está. ¿Y quién decía que no tenía códigos? ¿Que sí tenían códigos? No tienen códigos para nada. Ni el pato, ni Luciana. Patricio Parodi no es el mejor amigo de Ignacio Baladán. ¿Ignacio Baladán no estuvo con Luciana Fuster? Oh, bueno, códigos no existen. Ahí todos contra todos parece ser el lema de ellos. Bueno, Luciana Fuster y Patricio se dan apasionado beso en Ampay de Magali TV, La Firme. Gracias a los diarios que rebotan nuestros Ampays. Patricio Parodi y Luciana Fuster son ampayados en apasionado beso por Magali. Gracias. ¿Qué dice? Retrocede, a ver. Es que acá no veo tan lejos, Patrick. Tampoco, ya no, ya necesito lentes para distancia. Luego de negarlo, Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron captados dándose un apasionado beso en Pará. Todas las imágenes, miren, les voy a dar tiempo un rato, ¿ya? Vayan a comprar su canchita, vayan a prepararse algo a la cocina, y luego se ponen bien cómodos, bien cómodos y disfruten. Hoy vamos a disfrutar. ¿Con qué empezamos? Con Melisa. Empezamos con Melisa y el gato, los dos rehaciendo su vida a su manera. Los dos en sus redes sociales, dando a entender que nada les duele, que nada les molesta, que ya ellos pasaron la página. No creo que uno se pase la página tan rápido de un matrimonio, por más que ya está terminado de la forma como ha terminado. Pero ellos se siguen luciendo en redes sociales y el gato Cuba le anda dando like a todas las faranduleras, ¿no? Hoy el papá, el papá se va a poner mosca. Él dijo que no le gustaba que su hijo se haya metido con alguien de la farándula. Pero al muchacho le gusta. Dale que le gusta. Y ahí anda mirando todos los Instagram de las chicas más deseadas de Chollywood. Melisa Paredes y el gato Cuba andan compitiendo y no hablamos de tenencia ni pensión. Ellos ahora compiten en sus redes por verse mejor, o sea, hacer sufrimientos superadísimos. Por ejemplo, la ex conductora el fin de semana inauguró su depa con sus pinkies y el infaltable canje para llenar el buche. Y miren lo que nos mandaron nuestros amigos de polleros. Qué rico un pollito a la brasa, que está espectacular. No se lo pierdan que casamos con las bebés disfrutando del pollito. Viendo a mi Cris, que han venido a visitarme. Anda recurciándose con sus redes agradeciendo el pollito a la brasa, pero lo que no soportamos es su actitud de fingimisma escuela de la ceñito. Poco pollito, yo no sé qué hago vestido así, sinceramente. Paulosa, Paulosa, regia, soñada, pero bueno. Por favor, pero miren a quién vestí hoy, Paulosa. Les cuento que hace unos meses ese vestido no entraba, pero ahora está increíble. Ahora le entra. Se agarra la cara, sonríe, se sonroja. Ay, se nota que es buena actriz. Ya pues, y no solo eso, ella no esperó a que lleguen sus muebles a casa y empezó a mostrar su nuevo hogar desde la intimidad de su cuarto hasta su sala calata. Aquí es mi salita, que aún no tiene muebles. Y allá va a ser mi comedor, que aún no llega todavía. Y acá está mi cocina. Ya no se estaba dando pena, no tenía ni para sentarse. Hasta hoy, por la mañana que pudo amoblarla, de pasada aprovechó para ordenar sus cachivaches. Está. Bueno, hoy me toca ordenar todo este desastre. Está. Y se preguntarán dónde está su pequeña, pues con el gato Miao Miao Rodrigo Cuba, quien subió esta historia con la peque. Por cierto, ambos se desviven por mostrar su mendón en sus redes. El gato Cuba, por su parte, después que firmó la conciliación en Juan, se cambió de look, mandando sus indirectas bien directas. No pierde la oportunidad de lanzar sus dardos hasta cuando está con la familia. Es lo mismo. Y no solo eso, sino que también salió a compartir con sus amigos peloteros, quienes no dudaron en trolear al jugador, mostrando que anda superadísimo con el hashtag CubaLibre. Ah, pero lo interesante viene aquí, señores. Atención, señor Cuba. Tanto que se quejaba de la farándula, ahora resulta que su retoño parece que le encanta, le fascina y le aloca, porque este fin de semana anduvo loco loquito dándole likes a unas fotos recontra sugerentes a Flavia Laos. Señor Don Gato, mosca con su hijo que puede traer más problemas, ya que Flavia no es la única que recibió likes, sino también más por Jaime, la hermana de Emilio Jaime. Mmm, travieso el gatito, ¿no? Parece que ella quiere ronronear. No cabe duda que tanto Melisa como el gato andan mostrando que todo está bien. Mientras tanto, el partidor, ay, perdón, el activador, le da like a la última foto de la paredes que subió con este mensaje. Se vale detenerse un poco, mirar con cierto dolor el pasado y tal vez reprocharse un par de errores. Se valen las lágrimas, los miedos. Se vale casi todo en esta vida, menos rendirse. ¡Ay, un remordimiento! En fin, se nota que el gato y Melisa ya empezaron su propio camino. Claro, ya empezó, ellos tienen que empezar, nueva vida, ya se separaron oficial, mejor dicho, oficialmente no, pero ya firmaron la separación, vendrá el divorcio posteriormente y cada uno tiene que seguir su camino. De modo, un breve corte y cuando regresemos, tenemos el ampay del Pato Parodi y Luciana Fuster. Ahora sí, no lo podrán negar porque la evidencia es irrefutable. Volvemos. Y desde Magali TV, directamente a tu casa, viene el ampay. ¡Viene el ampay! ¡Ya se viene! ¡Espere un momento! Porque Melisa Cruz se defendió. Salió al frente, deja ya, espérate con las imágenes, ya las vamos a dar todas, las vamos a repetir, el beso, el chape, el besito en la frente, los piquitos, todos. Porque no solo fue un beso, de casualidad. Ah, no, hubo sentadita de pierna acá también, ¿no? El Pato muy amable, ¿no? No, 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 que la chiqui va a estar en el sofá. No, más suave su pierna. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero Melisa Cruz salió a defenderse de las imágenes que transmitimos el viernes, donde ella estuvo en el cumpleaños de la mamá de Jesús Barco y parecía que tenían una discusión con su enamorado, con su novio. Ya es su novio, ¿no? Le ha pedido la mano. Bueno, y además que intentaba, parecía, no, bueno, no parecía, era evidente que intentaba saltar del balcón. ¿Qué le pasaba en ese momento? Bueno, ella, esto es lo que nos dice. Queríamos consultarte sobre la fiesta, bueno, de la mamá de Jesús, que te hemos visto así un poquito empilada. Estaba alegre. Había celebrado más que mis frases. Y ese incidente que estuviste con Jesús, que parece que te querías tirar del balcón. Yo nunca estuve discutiendo con él. Todos estábamos bromeando. O sea, es que yo me juego así con él. ¿No ves que él, hay un momento que yo me río, él te ríe? Y sí, o sea, fue una broma de mal gusto esa de ponerme en el balcón y todo eso. Pero era parte de la conversación que estábamos teniendo, porque ahí también estaba mi amigo Julito, y ahí salió Gloria, mi suegra. Ah, allá. Ok. Ajá. Así discuten, así discuten. No, así hablan, dice. No, no estaban discutiendo, estaban hablando. Estaban bromeando, dice. Así bromean. ¿Y qué tal si te caías del balcón hacia abajo? Ah. Así bromea, bien chivola para pelear, ¿no? Porque esa es bien chivolada. Bastante infantil, ¿no? Porque una pelea entre dos adultos no se da de esa manera. Él era el que estaba vacilado totalmente. Él. Ella no. Ella estaba seria, molesta por algo. De repente, un poco, los traguitos también hicieron su efecto. Entonces, ella era la que se veía molesta. Yo no la vi a ella. Dice, así nos jugamos nosotros. Juego de manos, juego de villanos. Yo no la vi en ningún momento sonreír. Ella estaba de espaldas a la cámara, ciertamente, pero igual se veía la expresión de su rostro. No se le veía sonriente. Lo empujaba Jesús Barco, que más bien trataba, parece, de ser paciente. Y se reía y se divertía. Parece que le resultaba divertido ver a Melisa molesta. A ver, ¿qué más nos dijo Melisa sobre esto? A la chica que sale conversando con Jesús es parte de la familia de ellos. O sea, ella ha venido a mi casa, se ha quedado. Mira acá, yo comparto mucho con ella. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Porque se le ve que se acerca, como que le quiere dar un beso. No, pero es que nosotros estábamos todos adentro. Ella ha salido a conversar y ellos han estado conversando. No pasa nada. O sea, no, por la agulla, obviamente, él se ha acercado a conversar con él. Es más, atrás de él está Rodrigo, su hermano. Ah, o sea, que ella es su amiga, se queda en su casa, es amiga de la familia. Cuidado, no vaya a ser que sea amiga también de Luciana Fuster. ¿Ya viste? Los códigos no existen. No hay códigos. No hay códigos, ni entre hombres ni entre mujeres. Así que no hablemos. Dice que no fue un beso, que era que él se acercaba a hablarle al oído. No, hablarle al oído, pero como que se notaba muy frente a frente, ¿no? No sé, ustedes, miren, miren ustedes las imágenes. Ella dice, no, había mucha bulla. Y él le habló al oído, se acercó para hablarle, para que lo escuche. Podría ser, nosotros no podemos aseverar nada que no nos conste realmente. Por eso no aseveramos nada en nuestra nota. Porque puede ser que por el tiro de cámara se vea una cosa que en realidad no era. No, no se ve. Yo claramente no lo veo. Puede ser lo que ella dice, Melissa Cluck, que él le estuvo hablando así, ¿no? Pero claro, ahí en el programa de la mona con metralleta y la chica más embarada de la tele, a la que le regalan programas, su mamá le regaló su programa. Qué linda. Le regaló dos programas, le regala. Y también por ahí también la puede tener en el tercer programa, ¿no? Ay, qué rico. Yo hubiera querido tener una mamá, así que me regalen un programa. Qué rico que te regalen programa. Cuando antes uno tenía que hacer méritos. Hay otros que han hecho méritos a su manera, por cierto, ¿no? Todos tienen su especial manera de llegar. No, no interesa cómo, pisando, mintiendo. Hay gente que es así, ¿no? Saltibanqueando. Saltibanqueando también. Así llega la gente, pues. Uno que suda la gota gorda para llegar. Dice, Melissa Cluck, el fin de semana, así dicen las mezquinas, ¿no? Estuvo en todas las páginas web, redes sociales y portales, porque le hizo una escena de celos a su novio Jesús Barco. Ay, no me digan que también comentan nuestras notas ahí. Ah, sí. Ah, comentan nuestras notas. Ah, mira, también programas espectáculos es. Ah, no que era programa familiar. No que era programa familiar donde cocinaban, te daban el menú de la semana, te daban tips de cocina. ¿No era eso? Ah, no, también comentan nuestras notas. Oye, pero hay que sentirnos alabas. Yo me siento halagada cuando otros programas agarran nuestras notas y las comentan. De verdad que uno debe de sentirse, aunque no importa, aunque no me den el crédito, dicen Fuente ATV, ya cumplieron y son fotos, no están pasando videos, no están transgrediendo nada. Pero yo me siento elogiada. Que los periódicos reboten mis notas, que otros programas reboten mis notas. A mí, yo realmente, de verdad, sí, me siento muy agradecida. Me siento agradecida porque eso hace que nosotros sigamos marcando la pauta del espectáculo y que de alguna forma el público ingrese a mirarnos más. Gracias por eso, de verdad. Gracias por la publicidad gratuita que nos hacen. Bueno, pero vamos a otra cosa. Oye, pero eso era todo lo que dijo Meli. Ay, yo pensé que había dicho alguna cosa más. Pero bueno, chiste, a mí no me resultó chiste para nada. Ahora, el detrás de todo el chisme del artista del año lo hemos sacado de las redes sociales, porque como todos ponen en sus redes sociales y hablan y todo. Bueno, acá el raje. Ahí va el raje. ¡Ups! Parece que nos equivocamos de canal. Acá está el ala madrina de la Cenicienta. Ay, sorry, es la Cantinflas, que parece llegada de su propio Kino. Solo faltó que inicie su show con tiempo de vals. Es que Roche, su chachagua chafón al toque activó a la gentita burlona, que la alucinó hasta como el payaso de la película It. El cuello de vestido de Gisela a Benny Wise. ¿A qué quinceañera le robó el vestido la Gisela? Aunque el más buleado de la noche fue el hoyuquito Domínguez, porque todos ya sabemos lo que pasa cada vez que la nariz más chimengüenchona de la cumbia Pisa ese escenario. Pamela, por Dios, no entendemos cómo lo dejaste regresar ahí, al templo de la tentación. Carla Tarazona al ver a Cristian Domínguez en el artista del año. Va a suceder otra vez. ¿Cómo que Cristian Domínguez está en el artista del año? No le presenten a las bailarinas. ¿Será que Pamela Franco secuestró a todas las bailarinas? Porque esta vez Domínguez estuvo solito en la pista, haciendo el ridículo con su pobre presentación de uno de los himnos del maestro José José. Se atrevió a cantar el tema La Almohada, pero una almohada fue lo que debieron ponerle en la bocota, para que no nos destroce los tímpanos. Pero por si a alguien le quedaba algún oído sano, llegó la yaja, alucinándose Karol G, vestida como bichota, mostrando todo su talentazo. Pero como la salsera no tenía nada nuevo de qué hablar sobre la foquita, su único recurso fue volver a pedir disculpas por el roche de la maletera. Uno de mis peores errores es ser tan confiada. No me justifico, cometí un error, la pasé mal. ¿Fuiste muy confiada con la gente que invitaste? Sí, fui muy confiada. De hecho, me enteré a los días que fue un dato. Yo no lo podía creer, fue algo súper tranqui. ¡Ay no! ¡Se contagió de la fingicela! Y en medio de su presentación, la yaja siguió con su discurso de resurgimiento. Nuevos comienzos. ¿Que tuve errores? Muchos. Pero sigo aquí, con la frente a malta, luchando con mis sueños. Nunca me he rendido, jamás lo haré. Esto no fue lo peor de la salsera, sino que más atrevida que el mismo Domínguez, ¡destruyó el himno de Eva y John! ¡Ay, ay, ay! La tía Gise cuando no olfateando el morbo y llevándolo a su pista para ganar titulares. Por eso, otro de sus grandes jales de esta temporada fue Elías Montalvo. No sabía nada de él. Entonces, ¿por qué lo convocó? ¿Será porque toda la semana se ha hablado de su íntima amistad con el productor de Esto es Guerra? ¡El mismo que invitó a su sede el sábado pasado! ¡Ja! ¡Casualidades le llaman! ¿Y qué nos dicen del bomboncito? David Orozco llegó como flamante jurado justo cuando está a punto de convertirse en papá y cuando su baby shower fue recontracomentado. Sin duda, nuestras primicias son el termómetro para que la cantinfla sepa qué personajes calentarán su show. ¡De nada, rubia! Claro, ella mira todos los programas. Ella mira los programas, lee los diarios y lo que está en el candelero, a eso los llama. Porque ella dice, ¡ay, no! Yo no hablo mal de nadie. Yo soy una santa bendecida. Pero, sin embargo, está mirando todo a ver quién. De quién hablan, quién rajan, quién hizo esto, quién hizo lo otro. ¿Por qué? Porque ahí se hace como la... ¿Y tú? ¿Quién es tu enamorado? ¿Cómo se llama? Y ya no tienes enamorado. Mentira, se sabe el guión completo. Pero siempre se ha hecho la que ella no sabe nada. Ella anda en la luna. Claro, ¿por qué llama a Cristian Domínguez? Porque, por supuesto, él cada vez que ha pisado una pista de baile le ha puesto los cachos a la de turno. Y ahora, aunque ahora le quitaron bailarines. Ni un bailarín, ni una bailarín solo. Y le ponen a cantar una canción que no va con su tono de voz. La almohada es una canción muy alta que necesita otro tipo de voz. ¿Por qué no le pusieron a cantar una cumbia? O algo más adaptado a su voz. Y, por ejemplo, está Davis. ¿A Davis por qué lo pone? Porque también ha cobrado otra vez relevancia, ha hecho conciertos, está próximo a tener un bebé, a convertirse en papá. Y, por supuesto, ya quiere explotar eso todas las semanas. Y, Davis, ya nació el bebé. Y, Davis, ya esto. ¿Qué? Sí, con lentes. Ese es su look, pues. También ese es su look. Pero, bueno, lo que le querían es eso. A ti a mí no nos puede gustar, pero a él le gusta, sí. Pero, claro, y lo que quiere es eso, porque todas las noches ahora va a ser, Davis, y cuéntanos, ¿qué fue? Uy, ¿cómo nació? ¿Qué hizo? Ya habla, ya camina. O sea, claro, eso va a ser. Ay, ella sabe su negocio. Ella sabe su negocio. Y, claro, y a Jaira, y a Jaira siempre, siempre va a llamar la atención de los periodistas. Y ese chico que no ha hecho absolutamente nada como para que lo llame, que es Elías Montalvo, ¿no? Claro, la varaza que tiene, ¿no? Tiene la varaza, es decir, es el novio del productor de Esto es Guerra, de Peter Fajardo, que casualmente estuvo de invitado la semana pasada de jurado. Entonces, ahí lo puso, ¿no? Como es cuando hay vara en la tele. Es que es cierto. La vara funcional, lo han sentenciado, pero lo van a salvar, va a saber. O sea, te apuesto, ¿cuánto te apuesto? Cien dólares te apuesto que lo salvan. Es posible que más bien lo elimine a Cristian. Pero, bueno, así, pues. La fingicela es así. Y la Rose llegó de los United, ¿no? Más alucinada pisando huevo. Ella jura que no va a volver a Esto es Guerra nada, ni por cincuenta mil dólares, dice. Y, además, ¿qué quiere saber por qué? ¿Quién la ha vetado? Que ahora va a reclamar que quién la ha vetado. Y ahora sí, jura y amenaza otra vez que sí va a hablar toda la verdad. ¿Cómo es, no? Pero ya sí que hay algo que decir que lo diga, ¿no? Pero andan así por los lados, lanza una cosita, otra cosita por acá y otra por acá. Es que así mantiene en ascuas a la prensa, al público. Porque una forma de seguir vigente siempre va a ser hablar de, por ejemplo, en este caso, esto es guerra. Claro, de hablar de la gente que está ahí, de lo que sabes o pretendes saber sobre ellos, ¿no? Lo que tu cercanía en un momento a esa gente, que eran tus amiguis, tus pinkies, te dieron. Entonces, ahora quiere desembucharlo todo, ¿no? Uy, qué tal amistad, por Dios. Yo para eso, ¿por qué quiero enemigos? ¡Oh! ¡Uf! Claro, lógico. O sea, cuando eran amigos, se guardaban todo. Ya, ahora ya no, se alejaron, ahora, ¡fum! Lo sueltan todo, ¿no? En fin. A ver, claro, así hay, de hecho que hay. A ver, escuchemos a la Rose. Dijiste que tenías contacto en Telemundo para un reality. ¿Cómo lo dije? Pero en la frase que deja dice, proyectos fuera el lugar. No, es que sea muy inteligente, Rosángela, ¿no? Para darse cuenta. ¿O no te parece? Ay, chau. Ah, la parte más interesante, vamos, vamos. La parte más interesante. Mandemos. ¿El mundo en algún momento tiene algún proyecto por allá? Ahorita mis planes no son ahí. Están en otras cosas. ¿No regresarías a este agarro? Ya no. ¿Por nada? ¿No te veremos? ¿Segura? Mira, no se escupe el cielo. ¿Qué? No se escupe el cielo, uno nunca sabe. ¿Cuánto quieres apostar? Unos 50 mil dólares. Ahora cuéntanos, tú estás indirectas a esta guerra. ¿Por qué siempre dices, sí hablo, sí hablo? ¿A qué te refieres? Pues ahora voy a hablar. ¿Tienes algo que ver en los videos filtrados de Peter con Elias? Yo voy a hablar en mis redes sociales. Y como dicen que yo tiro la piedra y escondo la mano, pues en esta oportunidad voy a hablar todo. Yo no tengo miedo a nada. ¿Por qué estás vestada de América? Por eso, no sé. Se tiene que saber la verdad porque es tu vestada. Quiero saber cuál es el correo que han mandado y cuál ha sido la acción que ha hecho para que me veten del programa, de pedida del canal, en fin. O sea, ¿el correo qué dice? ¿Que no puede ir a ningún programa? Que estoy vetada eternamente. ¿Cuánto tiempo? Largamente. ¿Eternamente o largamente? Estoy vetada eternamente. Estoy vetada largamente. Dice que ahora sí va a hablar de sus redes sociales. Cuidado, Rose, te estás enfrentando a un canal de televisión. Y en este país hay poquísimos canales de televisión. Poquísimos. Entonces, te estás peleando con un canal de televisión, te estás peleando con un programa como Esto es Guerra. Ellos tienen abogados. Cuidado que después vienen las demandas y de ahí vienen las lamentaciones, ¿no? ¿De por qué yo no dije que sí, dije que no? Cuidado. Meterse con gente poderosa del medio, ya sabes. Tienen maneras de defenderse, tienen equipos de legalistas detrás de ellos. Y cuando le ponen en la mira a alguien, se la ponen. Así que por lo menos te distraerás yendo al Palacio de Justicia. Porque de verdad, si él muestra cosas o habla cosas por las que no tiene debidamente refrendado lo que va a decir, pues se está metiendo en problemas. Porque no creo que Esto es Guerra le guarde el salto, ¿ah? No creo que le guarde el salto si es que lo que van a hacer es manchar la reputación de alguno de sus, ¿no? De sus integrantes o decir algo que ella no pueda demostrar. En todo caso, si tiene pruebas y las muestra, nadie le va a mandar ni media carta notarial. Pero todo lo contrario, si ella comienza a decir que sí, que voy a hablar, que ahora sí, habla, habla y no muestra nada. Ay, mamita. Ay, Rose. No quisiera estar en tu pellejo. Ay, pero vamos con un par de enfermos. Ay, par de enfermos. Son Carlos Vilches y el doctor Angulo que han tenido una temporada los fines de semana a lleno total en el teatro donde se presentaban. Y ahora están los martes, los días martes presentándose a las ocho y media de la noche. Pero día martes y lo llenan. Y la gente se sigue riendo con ella. Es increíble el éxito que tiene Tomás Angulo. Y bueno, es Carlos Vilches que ahora ha desempolvado a la Carlota y la ha vuelto a poner en el escenario. El doctor Angulo, y todos ustedes lo saben, para el magalio. ¿Sí o no? Para el magalio, para el magalio. Ya. Y lo único que hace el magalio dice, muy buena noche, doctor. Quiero comentarle a usted. ¿Sí o no, doctor? Tiene razón, Tomás Angulo. Sí, sí. Yo creo que ese paciente, doctor, es un paciente. Sí, que todo lo que te diga, todo lo que te diga, Tomás Angulo. No le digas, pues causa, que después no va a querer venir y no habrá quien calme a la fiera. A Murphy, que el tío Vilches y el doctor Angulo cuando se juntan en su show, son un par de enfermos de la comedia. Y en el escenario dice, yo mismo soy, y entonces te dice, mírame, lo mío es así, y te trabaja, y te florea, vivo, se cree, y nunca estudió ningún libreto. Al final el público es el que goza, el público se para, ahora vas a ver al público que se para, aplaude, y algunos lloran. Sí, lloran. Lloran, de emoción. Lloran, porque la punta es muy cara, dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! La gente sabe que aquí las carcajadas están incluidas en el boleto. El centro de convenciones Bianca en Barranco está como combi antes de la pandemia. Planchado de punta a punta. ¿Quién tiene esta punta que el hijo? ¡El intento! ¿Te das cuenta? ¿Quién tiene la más venta? ¿Sí? Yo te conozco, tenés chico menos. ¡No, no, yo soy de chicha! Yo me acuerdo que te... ¿Y de dónde? De chicha. Pero por lo que te ven es de chicha baja. ¡No! ¡Palamela! ¿Cómo hacen ahora con el doctor Angulo? Y cómo no. Si Carlitos Vilches es un pendéivis de aquellos. Si a mí mi mujer me llama por teléfono en este momento yo no le respondo. Ustedes tampoco lo hacen. Hoy día, señores, vamos a hacer una asociación nueva. La acabamos de inventar ahorita. PC se llama, señores. PC. Puro San Concilio. Porque queremos ser libres. ¿Quieren ser libres, sí o no? ¡Que viva la libertad! ¡Viva la libertad! Que escuchen las esposas del mundo. Aquí nos emancipamos los machos, machos. Nada que mandame besitos. Nada que pasea al perro. Lava los platos. Porque en casa solo hay uno que lleva los pantalones. ¡Vamos, vilche caracho! Así me llamo y cincuenta mil veces. Jamás no te están... Dicen Melba. Así que eres libre, no mierda. ¡No! ¡Tamales! Poco duró la ilusión. Tenemos un héroe caído. ¡Mayday! ¡Mayday! Mejor que llamen a la Carlota. Yo esperaba a Carlos Vilches. Quince veces, estúpido. Carlos Vilches es mi paciente. Ese es mi paciente, pero yo soy la nablona. Y soy todo con poder. ¿Tú tienes que estar a la que abajo? Cuando pagues un poquito más. Porque ellos han pagado por la prueba de dos o cincuenta soles, ¿no? ¡No! ¡No han pagado cincuenta soles! Y la gente no me preguntan. ¿Cuántos pagaban? ¡Ciento veintiocho soles para ver esta huevada! ¡Qué mate de risa estos enfermos! Y para coronar la noche, celebraron el diablo del doctor Angulo. ¡Estamos contentos de verdad que el niño de la cincuenta y ocho años! ¡Estás borracho y ya te andamos! ¡No nos estamos cantando! ¡Sí! ¡No nos estamos cantando! ¡Desculpe! ¡Un mujer tiene un serio problema con la cincuenta! ¡Sí! ¡Sí! En el centro de convenciones Bianca todos los martes ocho y media de la noche a reírse a carcajadas. De verdad que tiene más madera de comediante que de psicólogo, ¿no? ¡Tira, Tomasito! ¡Acá te queremos! ¡Ja, ja, ja! Y ahora sí, vamos, vamos con la... Por cierto, estaba mirando las entradas y salidas de Ivana, de Ivana, perdón, de... De Flavia Laos, perdón, Flavia Laos, que todos son iguales para mí. Y ha salido, se fue a Estados Unidos el ocho. O sea, no está acá. Pero lo puede ver por YouTube, ¿ah? ATV.PE, entras al YouTube y vas a ver todo. Agarra tu botella de vino nomás. Y bueno, veamos la historia de Pato y de Luciana. Cómo es y desde cuándo ya ha habido rumores que los relacionaban juntos hasta, por supuesto, el día de hoy. Más clarito que el agua era que entre Luciana Fuster y Patricio Parodi habían sus cuchos. Por más que ambos juran y rejuran que son pinkis y que solo en ficción la pegan de pareja. Sí, cuñao, cómo se notan los apasionados que son para actuar. Pero aunque usted no lo crea, este floro se lo creyó Flavia Laos. ¡Ja, ja, ja! La verdad, hasta me da un poco de pena Luciana porque la paran vinculando con bastantes personas. Aparte, Ignacio es mejor amigo de Patricio. Y Ignacio ha estado con Luciana, entonces no hay forma, ¿no? O sea, no, no. Hay código próximo. Esa mujer fue mi amiga. ¡Ya fue Flavia! Aquí te contamos cómo la cosa fue tomando forma entre Patricio Parodi y Luciana. Tengo código Fuster. Ellos se conocieron desde 2015, cuando Lu pasaba casting como guerrerita. Pero la especulación de un romance entre ambos no es de ahora. ¡No, pues! Porque al año siguiente del casting, o sea, en 2016, luego que Patricio terminara con la Shei Shei, se le vio saliendo de una disco del sur cuando la Fuster tenía 17 añitos. De Shei Bola en ese entonces no pasaba ni Michi, pero la Fuster comenzó a ponerse más buena que el pan con mantequilla. Y gracias a sus roches por sus romances, en 2020 le dieron la conducción de un programa de radio junto a Patricio, con el que pasaba muchas horas en cabina. Ambos en ese periodo se volvieron muy amigos, compartiendo muchos TikToks. Me han contado que aquí hay eco. ¿Ah, sí? Sí, vais a probar, mira. ¡Eco! 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 ¡Anda, qué chévere! A ver, yo, yo... A ver, yo, yo... ¡Eco! ¡Cállame a la... El Pato salió de la radio, pero ambos seguían compartiendo los sets de Pachacamac. Pero desde hace unos meses, cuando el guerrero anunciaba su separación del aujiver de Flavia Laos, al ratito nomás comenzaron a especular un nuevo acercamiento entre Fuster y El Pato, quienes se enfrentaron en una batalla de rap. La parejita ni en México se separaba. Y como funcó este romance en el reality, crearon una serie, La Alcahuatemia, donde ellos son los protagonistas como novios. ¿Ven este cuello rojo? Te ven en el clima y me tiró la cachita. Te lo mereces. ¿Puedes grabar algún día la radio para que yo venga a las 4 de la tarde a grabar? Ya me cansé, Pepe, de venir 9 de la mañana por esa señorita. Bueno, eso te pasa por agarrar tu amiga, pues ¿quién te manda? Nadie lo hace como tú. Esos guiones son papayitas. Un Oscar para estos tremendos actores, que a pesar que los echan en cancha con sus chapes fuera de escena, seguían con su discurso, que entre ellos no pasaba nada. ¡Bestos con! Pepe Lucho, ¿va a ver beso hoy día? ¿Peticio? Beso. ¿Peticio quiere que haya beso? Pero la batería de Flavia salió bien a Churis con su chaira a defender a su amiga. Llegaron a Tremenda. Llegaron a Tremenda y ¿qué ch*** te pasa? Venimos de otro lado pa' escualdarte, payasa. Te metes con una, todas te avanzas. Que corre, 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 chiquilla payasa. Y no te metas con mi combo, y no te metas con mi combo, y no te metas con mi combo. Así, así, sí lo quiero para mí. Bien dice el dicho, el diablo hace las ollas pero no las tapa. Aunque este par es capaz de decir que se llevaron la tarea para la casa y se olvidaron de los códigos. Ajá. La única que creía que existían códigos que Luciana respetaba era Flavia Laos. Ingenua la muchacha, ingenua. Miren ahí, poniendo la cara, poniendo el pecho. Dice, me da un poco de pena. Pero aparte, Ignacio es el mejor amigo de Patricio. Ignacio ha estado con Luciana, entonces no hay forma. Hay códigos, no hay forma. ¿Cómo que no hay forma, Flavia? Hay forma. Ya viste que ellos la encontraron. Ellos la encontraron, por supuesto, tanto besuqueo, tanto tocadera en esta... ¿Cómo le ha puesto el reportero a la academia? ¿Cómo le ha puesto un nombre? ¿Ah? La alca... ¿Alca qué? Alcahuetemia. Alcahuetemia. Bueno, pero la pobre ingenua de Flavia seguía pensando, de repente tenía por ahí en el fondo una lucecita que tal vez, ¿no? De esperanza de que su romance con el pato se reavivara o se retomara, ¿no? Tal vez. Y tal vez el pato, en el fondo, también piense en algún momento, de pronto, regresar con ella. Porque de lo contrario, no lo hubiera negado tantas veces. Y el pato lo ha negado. Ahora ustedes van a ver en el Ampay, cuando él, alguien le dice a Flavia que parece que alguien los está grabando, ven a alguien, algún vecino, de repente, con alguna cámara, porque siempre hay vecinos chismosos, se ponen todos moscas y el pato lo primero que hace es esconderse, ponerse detrás de los amigos y mirar con un miedo, porque no quiere, el pato no sé por qué razones, no quiere que se sepa que ellos ya chapan hace tiempo, de repente. Incluso nosotros tenemos unas imágenes del 30, tenemos las imágenes ahorita para ponerlas, del 30 de octubre, donde el carro de Luciana está en la casa, en la puerta de la casa del pato. Miren, ahí está, 7.45, 30, en la casa del pato, que no se ve, luce solamente en los pasadizos, ¿no? Y el carro está ahí, ahí está el carro de la Flavia, perdón, de Luciana, el carro de... Ahí está su carro, ¿ese es su carro? Esa camioneta. Ya ven, o sea, ellos ya se reunían, el pato pues vive encerrado en su casa, estará haciendo el sábado, estará jugando, jugando, ¿no? Porque él juega estos juegos virtuales, entonces, ellos hace tiempo, y además, de verdad, mostraban mucha naturalidad a la hora de los chapes, de los juegos, de los toqueteos en cámara para la Academia de Esto es Guerra, y les salía demasiado natural. Pero claro, el pato no lo quiere decir, quizás porque justamente ella ha salido con un gran amigo suyo como Ignacio, bueno, ella estuvo con Emilio Jaime, a Emilio Jaime que tenía su mejor amigo, llamado Austin Palau, se fue con el mejor amigo, o sea, es una cuestión, un patrón de ella repetitivo, y de pronto los hombres que son tan machistas, pues, dirá, no, o sea, no pasa nada, aquí no hay nada, de repente solo es, digamos, cosa del momento, ¿no? Los hombres son muy instintivos para actuar, entonces, cuando, instintivos y físicos, entonces, de pronto, ahí está Luciana, hay mucho toqueteo, y ya se dan las cosas, pero yo no veo que el pato, yo creo que, como que tiene un poquito de vergüenza, de que lo relacionen con ella, de que lo empallen con ella, por eso que se han cuidado tanto todo este tiempo, y cuando están en público, cada uno está por su lado, no dan señales de que ellos tuvieran una cierta relación, yo creo que al pato, como hay hombres así que se avergüenzan de cierto tipo de personas, o algunas chicas, que no son, como dicen ellos, en su machismo malentendido, que no son para presentarlas, no son para lucirlas, las llaman cuando están tomados, a las dos de la mañana, las recogen, tipo así, ¿no? Porque, claro, porque acá en la fiesta, él estaba tomando, y ahí es que se ha descuidado, ha pensado que nadie lo miraba, que solamente el círculo que estaba adentro, pero, sin más preámbulo, ya, ¿para qué estoy hablando tanto? Hace unos días, el pato, tienes razón, el pato, pero con total sangre fría en la cara, dijo esto, cuando nosotros vimos este video, donde se escuchaba a ella decirle, no dejes tu celular así, porque ahí van a ver, ahí nomás se quedaba, ¿no? Como que la correspondencia entre ellos dos, y Patricio apareció diciendo, aparecen estos programas del medio, que venden humo para hacer noticia, ¿no? Como no tienen nada que poner en su pauta, para rellenar, inventan notas, tú tienes que tener un buen equipo de producción, alguien nos enseñaba cómo hacer televisión, alguien que te haga bien el trabajo, se habla con la verdad, que no mienta, pierde credibilidad, lamentablemente, por más que tengan varios años en la televisión, la pierde. Bueno, yo justamente cuido mucho eso, pato, y cuando acá nosotros hablamos, o interpretamos algo, es porque ya nuestros informantes, que son de verdad de primera calidad, ya nos han dado el sendero por el cual caminar, ya nosotros no vendemos humo, anda dile eso a cualquier otra persona, pero a nosotros, no, por favor, yo no vendo humo, no me interesa, no me interesa perder mi credibilidad, algo que me ha costado ganármelo, punto a punto, no quiero que el día de mañana, la gente diga, ah, Magali anunció tal cosa, y dio otra, no, 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 yo cuando les digo Ampay, eso les doy, el día que digo, tengo imágenes, ahora veamos las imágenes, porque es lo que queremos, tienen lista la canchita, empecemos. Hasta que al fin, la cerecita, el pastel que todos esperaban, el terrible chapetex, que termina con todo tipo de especulaciones, sí, el pato parodi, y Luciana Fuster, chapando riquichichichimo, pidan las pizzas, destapen las chilindrinas, que a continuación, se lo contamos todito, y por favor, que Flavia apague el televisor, esta noche está puesta para nosotros, el sábado por la noche, esta juerguita se armó en este duplex, en el condominio náutico, Sotavento, en Paracas, un lugar fichote, y recontra privado, donde el pato parodi, Luciana Fuster, y sus amigos, se vacilaron de lo lindo, Luce iba embalando, tomando sus chelitas, y el patito, como alucinaba, que nadie lo veía, le coge tiernamente, el mentón a la Fuster, en una Luciana se sienta, y el pato, chapa en el aire el mensaje, se acerca con pana y elegancia, y la coge de la manito, para que se levante, el muy pillín se acomoda, para que la Fuster, pose sus cuatro letras, en sus piernas, la Fuster seguía cheleando, y de rato en rato, agachaba la cabecita, y cuando creíamos, que el pato, se había quedado jatazo, pues no, el pato, esperaba el momento preciso, y yo estamos locos de amor, locos de amor, ¡Azu! ¿Qué tal brinco? Repita señor director, este es pato, o el zorrito rumrum, lanzándose sobre su presa, casi le arranca los labios, parece que se quedó con sus amígdalas, y cuando pensábamos, que esto era todo, Lucianita toma vuelo, y va por su revancha, ¡Atácalo! ¡Que te devuelva tus amígdalas! ¡Vaya! ¡Recupéralas! ¡Son tuyas! ¡No Flavia! Esta no es una escena, de la academia de los ochenta, esto es la beriberi, Luciana le da un besito, en la frente, y bajan un par de cambios, a estos chapes calentones, con estos tiernos piquitos, ¡Un besito! ¡Dos besitos! ¡Tres besitos! ¡Dos besitos! ¡Besan! Y cuando reaccionan, después de la calentura, el patito y Luciana, estiran el cuello, para chequear, si hay zapatos rotos, merodeando, ¡Sí patito! ¡Yujú! ¡Aquí! ¡En alta mar! ¡Too late my friend! Parece que a Luciana, ya le llegó a jugar a las escondidas, chequeen como la chivola, le quita la mano al pato, algo quiere hacer, y él intenta detenerla, cogiéndola de la cintura, ni el besito que le da el pato, la frena, Lucianita se mete un dancing loco, en el frontis de la terraza, mientras que el pato, prefiere encaletarse, entre sus amigos, y la Fuster, se trepa en la luna de protección, ella quiere que todo el mundo los vea, la Fuster domina su jeringa, con panadol, o sea con pana, que todos lo sepan, el más palteado es el pato, miren como saca su cabecita, para ver quien anda por ahí, después del show, Lucianita regresa con el pato, y minutos después, desaparecieron de cena, y al día siguiente, la Fuster aparece al lado de la mampara, en greñas, despeinada, y le dedica unos minutos, a la meditación, en el balcón, en que estará pensando, en la partida de monopolio, con el pato, pero esto no le duró mucho, en una la muchachita, se activa con una chela, y sus amigos también, hasta que Patricio, hizo su aparición, y Luciana, se puso su bikini, para enrumbar a la playita, miren a la parejita, uno lejos del otro, y Lucianita, al lado de este patín, para mandar al desvío, a los zapatos rotos, ellos solo conversan, y cada uno, se echa su propio bloqueador, ella lorea con sus brothers, el pato, mantiene su distancia, y se echa a jatear, todo está fríamente calculado, y cuando el pato despierta, y se une al grupo, Lucianita bailotea, recontra happy, pero el pato, sigue concentrado, en su papel, ni por error, pensar en darse de comer, en la boquita, en la pega de loco, ni la mira, y cuando se juntan, se aguantan las ganas, de devorarse las amígdalas, mami tú quieres candela, mami tú quieres candela, la parejita, se dirige al muelle, siempre acompañados, de la mancha, y en un descuido, Luciana se va detrás, de la pérgola, y el pato, le sigue la huella, era obvio, que intentaban encontrar, un punto ciego, un lugar, donde nadie los vea, pero nada, tenían que guardar las formas, era parte del guión, que ellos mismos, crearon para la calle, para los sapos, Llegó la hora de la retirada, ni en la academia ochentera, actúan mejor, cada uno se va por su lado, atendiendo a sus fans, y sin levantar sospechas, que ya chapan como locos, estas imágenes, son más que contundentes, a las finales, ambos son solteros, y no le deben explicaciones, a nadie, ni a la pobre Flavia, que aún, en el fondo de su bobito, guardaba esperanzas, hoy te quiero perrear, y contigo, jodan, no te puedo, que año no va a estar, ahí está, pues miren, que cuando salían del departamento, ya se comenzaban a cuidar, se cuidaban de los curiosos, de los zapatos, de los vecinos, que siempre están mirando, que siempre ven una pareja conocida, del ambiente artístico, y están que los graban, ellos se cuidaban, cada uno por su lado, cada uno en su toalla, con ellos no pasaba nada, ni siquiera le echaba uno al otro, se echaban el bronceador, ni siquiera, eran dos extraños, dentro de un grupo, ¿no? Así, la frialdad, el hielo entre ellos, para disimular, ante el público, porque, si es que ellos sospechaban, que alguien estaba grabando, pues querían mantener, las apariencias, pero no contaban, con nuestra astucia, jamás revelaré, los secretos, que es lo que tuvimos que hacer, pero, ahí están, los chapes, cuando cree que nadie, los está viendo, hasta que por ahí, parece que un vecino curioso, porque les aseguro, que no fueron mis cámaras, las que ellos ven, sino las de algún vecino curioso, fisgón, que estaba mirando, y que estaba, pues descaradamente, grabando con el celular, ¿no? Desde un punto, que tenía luz, y que ellos, entonces, los vieron, y ahí es que, se ponen saltones los dos, se ponen bien saltones, a mirar, a ver, sale el pato, mira, trata de ver, quién está abajo, y disimuladamente, se aleja, de Luciana, se aleja, sin embargo, ella, en un momento, se arrebata, no sé si sería, lo que estaba tomando, o el momento, y dijo, ya, basta de mentiras, basta de hipocresía, yo voy con todo, como dice ella, ahí está, sale, y dice, con panadol, con panadol, que en la jerga, significa sin roche, con pana, así ya, con pana, yo, porque yo creo que ella se muere, ella se muere, porque, porque todos sepan, que ella, ya está chapando con pato, creo que ella se muere, por eso, pero al pato, como ven, no le gusta la idea, para nada, la tiene clandestina, nada más, ahí, clandestina, ella no quiere, no quiere seguramente, quedar mal con los amigos, no quiere que le digan, que no tiene códigos, no, no quiere quedar mal, con Flavia, que ha puesto el pecho por él, ha dicho, no, hay códigos, hay códigos, ella lo consideraba, sumamente improbable, que los dos tengan algo, pero nada es improbable, en esta vida, y ahí está, pero el pato se va, se escurre, se va más allá, mira, hay dos otras tomas, me puedes dar las tomas esas, no las donde se sientan ahí, sino, porque, hay otras tomas, donde él se esconde, puedes pasármelas porfa, ya, donde él está escondido, a ver, me puedes cambiar de toma porfa, están un poco nerviosos en el switcher, a ver, donde él se esconde, ahí está, bien escondido ahí atrás, bien escondido atrás, mientras la otra, está ahí a la haracosa, grábenme, grábenme, aquí estoy, el pato está allá, no me importa, dice a la M, dice, con panador, ¿no? ¿Cómo es la jerga, Patrick? Con pana y elegancia, con pana y elegancia, no, pero ella de elegancia cero, pues, cero, ¿ah? Ella es panador nomás, sin roche, sin vergüenza, pero hay una parte también, donde se nota la confianza entre ellos, donde ella está a un lado, y ella se sienta, y él la para, ¿no? y hace que se sienten sus piernas, ¿podemos ver eso? ¿no? Ahí es cuando él se sienta, y la jala, ¿no? y ella se siente en las piernas de él, ahí es que pasa después las imágenes de ese chape, repite el chape, señor director, porque eso es histórico, hay que ver lo que tanto negaron, lo que tanto desmintieron, ahí está, lo tienen clarito, ahí no me van a decir el ángulo de la cámara, no, estaban conversando cerquita, porque la bulla era fuerte, no, ahí no pueden disimular, ahí eso es un chape, tan cierto como los chapes que veíamos a través de la luna, de Melisa Paredes y su bailarín, así, tan, tan claro como eso, ya no hay duda al respecto, se dan besitos, ella lo besa, él la besa, se dan piquitos, se la besa en la frente, hasta que, hasta que comienza alguien, les dice que por ahí hay alguien con una cámara, seguramente celular mirando, pero ese es el espíritu de Lampay, justamente, desmentir aquello que la gente niega, y en este caso, ellos lo han negado tanto, que han despertado una insana curiosidad en mis chacales, al punto que ahí está, el chape de Luciana y el pato, ellos no lo podrán negar, ahora, que lo quiera el pato, no quiera decir que hay, porque un chape y todo eso, que estén en la misma casa, no significa que haya un romance, eso, que es, como se dice Patrick, los tiempos de hora, que significa eso, a ver tú Nati, que eres más joven, o sea, claro, tampoco tan joven, pero bueno, este, claro, o sea, el hecho de que ellos no quieran reconocer que hay un romance, pero bien que chapan, bien que se quedan en la misma casa, tal vez en el mismo cuarto, ¿cómo se llama eso ahora? ¿Cómo se dice? ¿Se dice como en mis épocas igual? ¿Está palteado él? ¿Tú crees que es más palteado? Porque le da vergüenza, algo le molesta, claro, le da vergüenza que sus amigos sepan que no tiene códigos, de repente, ¿no? O tal vez, ellos también, en sus ratos libres, cuando hablan entre todos los guerreritos, ¿qué se dirán, no? Porque los hombres son bien chismosos, suelen hablar cuando las mujeres no los escuchamos, suelen hablar de nosotros, sí, claro, y se pondrán a mirar a la Luciana, ¿y qué dirán entre ellos? Entre lenguajes, el lenguaje de macho chauvinista, el lenguaje de macho machista, ¿no? ¿Qué dirán? Ajá, así que, él por lo menos, orgulloso de Luciana, no está, orgulloso, chapa con ella cuando nadie lo ve, de manera media clandestina, así que nadie se entere, y lo niega, de repente Ignacio tampoco sabe, y la Flavia tampoco sabía, por eso lo negaban, pero ahora, lógicamente, lo que él no quería seguramente, es que Ignacio lo sepa, que Flavia lo sepa, entonces todo era clandestino bonito, pero parece que a la Luciana no le gusta que le escondan, por eso que ella sale así al balcón, mírenme, acá estamos, bueno, a ninguna mujer le gusta que le escondan, pues, pero, a veces los hombres no se sienten orgullosos de algunas mujeres, y definitivamente, si no se siente orgulloso, no va a pasar nunca categoría enamorada, exponiendo historias a esa hora, y ese día de que estaba en su casa, ah, estaba despistando al enemigo, pues, estaba despistando al enemigo, y ahora, en esto es guerra, ¿qué cosa, qué cosa es? ¿hace un rato en esto es guerra? Ah, y a Ampiero le decía, no sé por qué te veo más roja que de costumbre, y Luciana, roja, porque acabo de competir, me he hecho tres rondas, ¿cómo no voy a estar roja, y Ampiero, o bronceada, no sé, roja o bronceada, Luciana, también he estado tomando solcito en la playita, vaya, y Ampiero le dice a Patricio, ¿desde dónde se han venido pedaleando? De Paracas, así que estoy bien cansado, y Ampiero, una maravilla, claro, ahora ya tomándolo con sentido del humor, han venido de Paracas, claro, ya sabían lo que había, ya sabían lo que se venía ahí esta noche, ¿no? Porque, bueno, ahí están las imágenes, ahí están, y ahora no les queda otra, que, por supuesto, que tomarlo con sentido del humor, ¿qué pasará ahora? ¿Cuál será el siguiente capítulo? Seguirán chapando, supongo, con más ganas, en la academia, ¿no? Pero, ¿qué más pasará? ¿Qué más va a pasar? Porque no creo que ahora Patricio salga y diga, sí, sí es cierto, tengo un romance con ella, no va a pasar, ya lo hubiera, claro, hoy día lo hubiera dicho, no, mira, nosotros somos pareja, ¿no? No hay que confundir relación con, ¿cómo se dice? Flirt, ¿qué más? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Yol? ¿Amigo con derecho? Eso no es ni amigo con derecho, porque tu amigo con derecho, por lo menos en la calle, por lo menos se nota que hay, ¿no? eso es respeto, pues, por la persona que estás al lado, pero cuando no la respetas, porque yo creo que a Lucianita, no la respeta mucho el pato, no la respeta nada, no la respeta, y cuando un hombre no respeta, te quedarás en la clandestinidad nomás, tendrán que seguirse alquilando casas en Paracas, ya está, espero que hayan disfrutado el programa, nosotros nos vemos el día de mañana, 9 y 45, pasen muy buenas noches, bye bye. ¡Suscríbete al canal!